Bueno, estamos en el municipio de Dolores Copán hoy con el amigo Carlos Ayala de Restaurante Zabagot pues andamos haciendo una labor solidaria gracias al restaurante Zabagot pues hoy venimos en un barrio de Dolores para poder compartir un plato de arroz chino cortesía al restaurante Zabagot con algunos de los vecinos esto es cuestión de compartir y de también bendecir a otras personas de las bendiciones que Dios también nos da a nosotros así que tenemos al propietario del restaurante Zabagot Carlos que siempre se da la tarea de compartir con las personas en todo momento así que muchas gracias al restaurante Zabagot hoy andamos pues en esta labor aquí en esta labor social compartiendo con esta familia aquí en este barrio de Dolores Copán saludos